...seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Franco, dile buenos días. Buenos días, Alfredo, ¿cómo estás? Bien, preocupado porque hay un tema con la Guardia Urbana ahí que yo no alcanzo a esclarecer. Me parece que estamos todos más o menos iguales, hay falta de información, es medio confuso todo, ¿no? Sí, en primer lugar, gracias por la invitación, Alfredo, por tu espacio, en dejar un saludo a toda la audiencia y gracias a tu equipo que siempre te está bancando y hace posible estos encuentros. Muchas gracias. Estás libre, los políticos, cuando llegan, les traigo el saludo. No, pero eso es educación, hay que saludar cuando uno llega. Bueno, no, estaba comentando fuera de cámara que ayer me hicieron llegar, no menos de 10 veces, un video que entiendo que se hizo viral, se hizo público, y que por ahí uno o la sociedad está alertando de un abuso de facultades de la Policía Urbana, o, perdón, de la Policía Urbana, no sería, de la Guardia Urbana. La verdad que estoy bastante parecido a vos, que la conversábamos fuera de cámara, me gustaría tomar carta en el asunto. Pero vamos a partir de esta base. Sí, nuestro equipo va a tomar carta en el asunto, pero lo elemental que yo te puedo decir ahora es la Guardia Urbana no tiene facultades para aprender a una persona, eso lo hace la policía, la policía es la que tiene las facultades de aprender, eso lo dice el Código Procesal Penal, y la realidad es que la Guardia Urbana termina siendo quien tiene que controlar el tránsito, son una suerte de agentes de tránsito, y me parece que tienen que abocarse a su función y hacer cumplir las ordenanzas. Y vamos a este dato. Si vos preguntás, si vos pedís información y no te la dan en un trinucho tan grave, no te dicen ni sí ni no, algo hay. Porque si no, si fuera, si es para desmentir esa ley de si señor es esta o no, algo hay. Sí, sí, la verdad que estamos... No conozco nada, no sé nada, ningún dato... En lo particular estoy preocupado por ese tema, Alfredo, porque... Bueno, el lugar de la jueza de faltas está vacante, también renunció la asistente legal de la jueza de faltas, son las que en definitiva resuelven estas cuestiones de fondo, porque en realidad la Guardia Urbana hace una suerte de colaboración y de ejecución, pero la jueza de faltas es la que debe resolver todas estas cuestiones, y yo, obviamente que con la ex jueza de faltas tengo una relación excelente, siempre la tuve, pero no hablo de las personas, sino hablo de la responsabilidad de la gestión que tiene que designar de manera urgente estos cargos que son muy importantes, porque muchas veces con vos hablamos de que tenemos que hacer cumplir las ordenanzas, y no hay nadie mejor por excelencia y porque tiene la delegada las funciones legales para hacer cumplir las ordenanzas que la jueza de faltas. Entonces, lo que le quiero pedir al Intendente es que activemos con ese tema, porque en definitiva, un caño de escape adulterado o el tratamiento de un caño de escape adulterado, hoy hay que hablar con el Intendente, y es una locura total, me parece que tiene que haber una oficina que esté dedicada a eso, que trabaje seriamente y después, como te decía recién, cuando tengamos un poco más de información, vamos a tomar carta en el asunto. Si me llamaste a Disparse, mirá Facundo, ¿qué pasa esto? No, no, yo como Facundo estoy esperando la audiencia de marzo, todavía no me la dio, y la hablé con el secretario, no tengo diálogo, le pedí a la audiencia para hablar múltiples temas. ¿Cómo? ¿Estamos en junio? Sí, es así, tengo los mensajes todos para mostrártelo si querés, y el secretario me dijo, quédate tranquilo que te la coordino, y la verdad que no, y la verdad que siento que hay una falta de diálogo total, hasta agarroso en una falta de respeto, pero bueno, es lo que tenemos, por eso estamos trabajando para que las cosas cambien. A ver, ¿cómo es eso? ¿Que las cosas cambien? Alfredo, es lo elemental, o sea, uno puede tener diferentes visiones de un pueblo, pero que no haya una jueza de falta, y que la encargada de controlar las ordenanzas, y la gente de tránsito, no tengamos... O sea, ¿quién me va a decir, quién me va a dar un benedicto administrativo respecto de estas situaciones? El intendente mismo, se tendrá que expedir, cuando entiendo que el intendente tiene un montón de responsabilidades, un montón de cosas que hacer, como para andar expidiéndose en un expediente administrativo relativo a una adulteración, un caño de escape. O sea, me parece que hay una desorganización total, no es la única área que se ve esto, y la verdad que, nada, es preocupante, a nosotros no suena el teléfono constantemente por estos temas, queremos intervenir, queremos colaborar, queremos que, si existió un abuso de facultad de la Guardia Urbana, queremos que esto no vuelva a repetir, y que se corrijan, porque así no se puede seguir. Y que digan algo. Y que digan algo. Y fundamentalmente que dé una respuesta, que aclaren sobre el tema. Si no es verdad, señores, esto es así. Si no es verdad que toman una idea. Hay cosas como, hay cosas como, ¿dónde está documentado? Entonces, hay cosas documentadas que son innegables. ¿Y dónde está documentado que Ben Chivino Morales? Estabas emocionado. Vos hiciste una linda foto también. Está documentado por vos. Porque puse teléfono para morra. ¿Esa? Sí, no lo entendí a eso, pero... No lo entendiste. Era nuestro acto, en realidad. Sí, pero vino el presidente del partido. Vino el presidente de la Unión Cívica Radical Nacional. Entre otros dirigentes, te puedo nombrar, vino Juan Pedro Tunesi, que trabaja en el Senado de la Nación. Vino Ramón Mestre, que es un cordobés radical, que también está trabajando mucho en Córdoba. ¿Fui intendente? También fue intendente de Córdoba. Hijo del gobernador, del ex gobernador. Claro, hijo del gobernador. ¿Fuió? No, estuvo en la cena. Bueno, vino Gustavo Poz, vino Mauricio Alessandro, vino la rectora de la Universidad Jalabrino Ortiz, Adriana López, con la cual trabajamos un montón con ella, durante el año pasado, en donde nos abrió las puertas de la universidad para capacitar al personal del Consejo Liberante, que ofrecimos las diferentes capacitaciones obligatorias a los concejales. Después también estuvo por parte del gobierno de la ciudad, nos acompañó el Colo Santilli, no en persona, pero sí a través de su equipo, que también se hizo presente, vinieron dos secretarios del gobierno de la ciudad a dar el apoyo a nuestro equipo. Pero esos juegan para, no juegan para Morales. No, no, ellos están apoyando a Marcela fuertemente, están conformando un equipo con Marcela, y fue Marcela la que las invitó, y en realidad fue un encuentro de todo el grupo. Pero están con Rodríguez Larreta. ¿Quién? Esas chicas. Correcto, sí, sí. No, de hecho nosotros en la cena tuvimos el saludo de Horacio Rodríguez Larreta y del Colo Santilli, que no pudieron venir, pero que sí dejaron el saludo, que valoran el trabajo en equipo que estamos haciendo y que independientemente de quién sea el candidato final, valoran el trabajo en equipo, me parece que esto es lo que hay que resaltar. ¿Te puedo decir lo que más me llamó la atención? Sí. Morales no apoyó a ningún candidato en orden local. ¿En el centro jubilado, sí? En lo que yo vi, no. Bueno, si vos creés que no hay apoyo a Morales... No creo, no creo, no creo nada. Digo lo que vi. ¿Está bien? No, yo te digo que... El vino, lo que yo leí es, muchachos, yo voy a ser presidente, apóyenme, después acá vamos a ser gobierno. Entonces... Nada, lo que pasa es que le dio un mensaje más amplio, Alfredo, porque había gente del PRO, había peronistas, había independientes. Obviamente, nosotros como radicales, lo invitamos a Gerardo Morales para que venga y para que conozca a Navarro. Vos viste que para mí esto fue una gran emoción, porque la verdad que la última vez que vino un precandidato a presidente fue en el año 2011, del radicalismo, estoy hablando. Del radicalismo. Alfonsín en el Club San Cayetano. Sí, en el Club San Cayetano, donde tuvimos un acto espectacular, donde yo era ahí mucho más pichón, no lo sentía con tanta responsabilidad, sino que estaba con los chicos de la juventud y... Y ahora le pusió con Leo, sí. Fue quien pudo traer un precandidato a presidente de la Nación del radicalismo. Y bueno, y ahora se da en el 2023, que nos estaba acompañando Gerardo Morales, donde la verdad que te recomiendo que lo escuches a Gerardo, la gestión que tuvo en Jujuy. La verdad que a pesar de... ¿Sabes que la gestión de Jujuy es socio de masa, no? ¿Socio de masa? Y sí. No, en realidad... Es una alianza electoral que tiene como socio de masa. La gestión de Jujuy es una gestión radical, que por supuesto que hayan acompañado otros actores, no quiere decir que la gestión sea de masa. No, yo dije que masa es socio de esa gestión. Seguramente haya peronistas que hayan acompañado a eso, porque la verdad que un partido solo no puede hacer las transformaciones que se hicieron en Jujuy. Esa característica me parece que vos necesitabas un acuerdo un poco más amplio. Pero usted decía si es bueno o malo, estoy diciendo que eso es así. Sí, sí. Y bueno, ¿y qué...? Así que bueno, estuvimos en el... En primer momento, la actividad en realidad completa fue una recorrida por los centros comerciales, que es una crítica que venían haciendo al grupo de que íbamos a todos los barrios y no andábamos por el centro. Así que fuimos al centro, recorrimos comercio y aprovechamos que Mauricio, Alessandro, Gustavo Pozes se conocían en el centro de Navarro, los comerciantes, hablamos con los comerciantes. Y después terminamos en un encuentro en el local, que es un local hermoso. Hoy quiero agradecer... Que no es de Paseo Viento, es de Juntos. Es Juntos, sí, es Juntos. Y la verdad que... Bueno, agradecerle también públicamente a Matías Tomatis, que nos donó una luz solar, que parece una pavada, pero es significativo. Y un local partidario, político, fomente las energías renovables. Porque la verdad que a veces mucho se habla de la boca para afuera, de todos sabemos de lo que se viene, pero hay que implementarlo. Entonces, para mí fue importante. Obviamente, en ese acto, bueno, las palabras de Gerardo fueron espectaculares. Y después nos reunimos en el centro de jubilados, donde participaron alrededor de 350 vecinos, donde, bueno, pasamos un momento distendido, agradable, donde de alguna forma, con buena energía, muy buena energía, excelente, la verdad que todos los dirigentes que vinieron de afuera destacaron la buena energía con la que tenía el equipo y las ganas de trabajar que tenía el equipo. Y un poco se trataba de eso, ¿no? De contagiar, de contagiar el compromiso que hay para que las cosas cambien y para poder trabajar en un equipo y enfrentar lo que viene, que va a ser muy difícil, que va a ser una etapa electoral, una etapa electoral, netamente electoral, en donde hay que trabajar en propuestas para presentar la plataforma, en donde hay que caminar mucho Navarro, en donde hay que estar muy cerca del vecino para poder mostrarle cuál es nuestro camino, cuáles son nuestras propuestas, cuáles son nuestras ideas, y a partir de ahí generar una plataforma que le dé un cambio a Navarro. Nuestro espacio lo que va a hacer es un aporte dentro de Juntos por el Cambio. Por supuesto, como dijo Marcela, somos respetuosos de otros actores que quieran participar en Juntos por el Cambio. Me parece que es lo más legítimo que hay y lo único que queremos hacer es dar nuestro aporte y obviamente fortalecer, darle musculatura a eso, que es lo que venía a ocurrir. Sí, ha quedado claro con la presencia de Morales que están avalados para eso, que nadie les va a poder decir que no pueden presentarse. No, nosotros no vamos a competir claramente en las mismas condiciones de hace dos años atrás. Estamos fortalecidos. La dirigencia provincial y nacional ya nos dijeron que no va a volver a pasar la torpeza que pasó hace dos años en donde la miseria de la política, como es gracia, nos impidió participar y hoy vienen dirigentes. Es más, si te pones a pensar, el Colo Santilli, el año pasado, que había ido en una lista con el otro grupo, hoy está apoyándonos a nosotros. Eso habla de que tenemos un grupo genuino con ganas de trabajar y que además hay dirigentes que valoran el trabajo que se hace y que de ninguna forma nos podemos quedar sin competir. Y eso es, para nosotros, es gratificante. ¿Y después de las PASO? Y después de las PASO hay que esperar. Yo hay algo que tengo pensado porque me parece que acá en Navarro se va a pasos muy acelerados. Primero, todavía no está conformado el Frente Electoral como tal. O sea que habría que esperar quiénes son los partidos políticos que se suscriben juntos. A partir de ahí, una vez que se conforma el Frente Electoral, va a haber un propio reglamento de juntos y va a ser el reglamento el que va a indicar cómo van a participar las diferentes listas y cómo se van a fusionar de cara a la elección general. Hay que esperar eso. Hay que esperar eso. Yo creo que hay que ser prudente. De hecho, también es conveniente esperar esos reglamentos para armar las listas. O sea, me parece que hay algunas cosas que son prematuras a hablar ahora. Pero me parece importante hablar de eso porque para eso hay un calendario electoral y hay pasos para seguir. ¿Cómo va la conformación de la lista de ustedes? Mirá, lo único que sabemos es que a partir del apoyo que recibimos ayer, que la verdad fue impresionante, nosotros lo único que sabemos es que Horacio va a ser precandidato intendente. no lo dijo él formalmente, pero la verdad que el escenario está dado para que mucha gente lo quiera acompañar y yo creo que él no está en otra incondición de decir que no porque él está haciendo su aporte noble. Y la foto del local dicen Horacio intendente, Botero primer concejal. No, eso no lo dice el local. Bueno, leo yo. ¿Otro listo? No, leo en la foto. Ah. Hago la lectura de la foto. En realidad... Botero se ve en primerísimo plan en dos fotos. Sí, no, Botero es una persona que está apoyando al equipo, pero esa foto se hizo con Horacio y gente del equipo que está trabajando que no quiere decir que sea esa la lista. Hago la aclaración porque hubo una confusión, en esos momentos. En realidad son parte del equipo, no quiere decir que porque tienen una foto van a hacer candidatos. Bueno, pero hay gestos... Hay cosas que no son inocentes, Franco. Vos no sos inocente. No, yo no soy inocente. Y hay cosas que no son inocentes. Una foto... Estoy diciendo que lo único... De dos fotos se me están que no son inocentes. Lo único confirmado es Horacio la cabeza. Lo demás estamos abiertos porque estamos sumando gente independiente, estamos sumando gente peronista, no tenemos ningún prejuicio con nadie. Queremos sumar porque queremos ampliar toda la base de sustentación para ser competitivo, para ganar. Y esa me parece que es la clave. O sea, no estar... ¿Y vos? Yo todavía no tengo nada definido. No tengo nada definido. Vos terminás tu mandato. Sí. Pero nos vamos preparando para gobernar. ¿No vas a ser jefe de gabinete? No, no lo sé, pero sí preparamos para gobernar, seguro. No es grande, ¿eh? ¿Están confiados, si es para este punto de decir que estamos preparados para gobernar? No, yo creo que nos estamos preparando para gobernar, eso seguro. Nadie asume un cargo político ya preparado previamente, porque la verdad que no existe eso. Creo que la preparación va en la experiencia, va en poner el pecho, va en las buenas intenciones. Y seguramente, y lo que yo veo de Horacio es que dos cosas. Primero, tiene la capacidad de formar equipos, que eso es muy importante. Y segundo, veo que puede haber muchos precandidatos, hablo a nivel general, puede haber muchos precandidatos, pero el único que está demostrando que es un líder verdadero es Horacio, porque Horacio es convocante, Horacio le pidió al equipo que esté en el centro jubilado y ayer hasta teníamos miedo de que la organización se nos vaya de las manos e inclusive dejamos pedir disculpas públicas a gente que me está mandando un mensaje que me dijo gracias por la invitación irónicamente porque no la invité y se me pasó y pido las disculpas del caso porque la realidad es que no podíamos hacer una invitación digamos indiscriminada porque el lugar tenía su capacidad, teníamos una determinada cantidad de comida para compartir y no se podía hacer todo, pero seguramente esto recién arranque y va a haber muchas posibilidades para participar. El mensaje para la gente sería hacer que el CEPO. Sí, por supuesto. La verdad, Alfred, lo lindo de la política es poder hacer la política en un ambiente en donde uno se sienta como en familia, en donde uno se sienta como que está en un lugar ameno donde puede decir lo que piensa sin que te estén midiendo ni que te estén especulando ni nada por el estilo. Lo mismo me pasó con Leonardo porque se fue en el 2011. Yo hacía política y me sentía familia. Esos lugares son esos lugares que se generan en esos espacios que los generan líderes, no los que no se generan de manera casual. La verdad que dan gusto trabajar en ese ámbito y hoy volví a encontrar lo que en el 2011 había tenido y que había perdido, volví a encontrar un espacio en donde se pueda hacer política con buena gente, con gente de buena madera, con gente que vaya para adelante y la verdad que yo creo que ya con lo que hemos construido estamos ganando porque la verdad que estamos haciendo un aporte para Navarro y como hablamos con Horacio en otras oportunidades, así no lleguemos y no ganemos, vamos a tratar y vamos a hacer la fuerza suficiente, el equilibrio suficiente para los que les toque gobernar seamos el peso y el equilibrio justo que se necesita para que la gente que tenga responsabilidades no vuelva a lobrele. Vos habías pedido un espacio a propósito de algunas declaraciones de material también. ¿Te interesa abordar eso? La verdad no me interesa mucho abordar, sí, me da pena que por ahí los candidatos de Juntos por el Cambio estén hablando de cuestiones personales o yo la última entrevista que escuché creo que no me nombró más de 4 o 5 veces, la verdad que Tarjibar es un montón la realidad porque la realidad que yo cuando una que me acuerdo ahora porque no me acuerdo de todas en su momento me la acordaba, dijo que yo en su momento bajé para defender la cooperativa Nuevo Rastro y eso es mentira. Yo bajé para decirle al concejal Natalini que si él estaba tan seguro de que ahí había un caso de corrupción que yo lo iba a acompañar a hacer la denuncia y porque ellos que les gusta hacer denuncias penales a la política yo también creo que cuando hay que hacerla hay que hacerla no sería un denunciador serial pero creo que hay que tener un buen criterio para hacer la denuncia y si eso implica un caso de corrupción lo invité a denunciarlo en ningún momento le dije que defendía la cooperativa Nuevo Rastro y demás nunca me escucharon hablar seguramente de eso porque no voy a hablar y no voy a vender humo para decir que yo me ocupo de la corrupción cuando en realidad no tengo elementos de nada o sea lo único que tengo es que la cooperativa Nuevo Rastro llevó tanto fondo y que era uno que se pudo controlar a partir de la rendición de cuentas pero la verdad que fue lo único que lo que bajé para decirle eso nunca la quiso hacer a la denuncia con lo cual y lo que si me da me da digamos me da pena es que se hagan denuncias con tinte político porque claramente las denuncias que hacen son con tinte político y que no hagamos las denuncias que realmente creemos que ahí puede haber un caso de corrupción entonces cada uno sabe lo que estoy hablando o sea no hace falta que que vengan a a a explicar algo pero lo que a mí lo que yo creo que tenemos que reflexionar es un el mismo concejal fue el que aprobó un acuerdo en el consejo liberante diciendo que este proceso electoral teníamos que pasarlo en paz en tranquilidad haciendo propuestas superadoras para Navarro él mismo votó eso y después yo veo que vuelve a a generar daño en juntos por el cambio porque en definitiva el intendente que asuma juntos por el cambio tiene que tiene que contar con la colaboración mayoritaria del frente y eso se construye dialogando o por lo menos si no se quiere dialogar respetando y no dañando muchas gracias gracias Alfred por tu espacio buen fin de semana igualmente si estás con una sonrisa estoy cansado ya creo que llegue el fin de semana ya estamos si estamos invitados estamos invitados después de eso estamos invitados y bueno y lo último que me faltó decir es que ayer hubo una foto en el Comité Nacional con todos los candidatos a intendentes del radicalismo y en ese participó Horacio y después vamos a dar la información por las redes correspondientes que fue muy importante había candidatos que acompañaron Morales y de candidatos intendentes de Gerardo Morales de toda la provincia de Buenos Aires de los 135 distritos así que una foto muy importante que la verdad con tantas cosas que pasaron ayer no la dimos a conocer pero la vamos a conocer bueno está cansado pobre está cansado pero no 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 está cansado pero no lo está jugando digo pobre tiene motivo es una persona que yo la conozco muy pibe de la juventud radical siempre dio todo por la política y le tocó gobernar una provincia difícil en realidad la Argentina es difícil pero la provincia era particularmente difícil y donde él deja claro algunas cuestiones de que habla de un estado paralelo habla de que hay organizaciones sociales que se disfrazan de dirigentes pero en realidad son gente que les roba la plata a la gente que hace negocio con la gente con la gente más humilde y eso tiene que terminar Alfredo una vez por todas me parece que él pudo terminar con eso y me parece que hay cosas que con carácter con decisión con coraje se pueden combatir y yo creo que toda la sociedad va a acompañar bueno ojalá que sea lo mejor para todos gracias gracias Alfredo perdón por el tiempo que me excedí Franco Dileo una carita de felicidad innotable estamos en Instagram Facebook y Twitter buscarnos como NBR La Radio auspiciaron este espacio Federación Patronal y María Gabriela Pastorini seguros generales camiones autos motos accidentes personales combinados familiares integrales de comercio transportes vida María Gabriela Pastorini asesora y productora de seguros te espera para ofrecerte la mejor opción en calle 9 número 91 teléfono 4 20 550 celular 022 27 15 48 0702 correo electrónico Gabri Pastorini 2014 arroba hotmail punto com 1 2 2 2